Familias del barrio Milagro de Dios sufrieron daños en los techos de sus viviendas, productos de la fuente de lluvias acompañadas de vientos que azotó esta tarde en la ciudad de Somoto. Las familias están temerosas ante la llegada del invierno, que sus viviendas sean afectadas en su totalidad. Me entró el agua a la casa, corrió por entremedio, me mojó la cama, cobijas, todo lo que tengo. Hoy en la mañana, ahorita a las dos de la tarde, se hizo este tornado, se metió el agua, granizos y levantó el techo de todas las casitas que tenemos aquí en este barrio. Las casitas realmente que estaban como estas, fueron volados el sin a caer aquellos potreros y nos da pesar nosotros como gabinete. Las autoridades del Comupred visitaron a las familias afectadas para hacer la evaluación de daños causados por las lluvias. Alrededor de 21 viviendas afectadas parcialmente con techo, me refiero a que los fuertes vientos botaron techo, levantaron algunas estructuras, por lo que hasta el momento, como decía, estamos contabilizando 21 viviendas parcialmente afectadas. Más o menos también, igual número de familias afectadas, aproximadamente de unas 60, 70 personas. Con imágenes de Eliezer Avila, desde Somoto, Madrid, lo que se vive, Tania Obando.